Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tluxelo Si hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, en mi serie de Hardcore Ya sabéis, si morimos una vez hemos perdido todo, vale hemos muerto, vaya, no podemos hacer nada, entonces no podemos morir, es nuestro único objetivo y tenemos que matar al dragón, vale, no hay ningún temporizador que nos dicte cuando tenemos que matar al dragón, pero que lo tenemos que matar, sabes, no no es cuestión aquí hacer una serie de 4000 episodios intentando matar al dragón, os imagináis en fin, estamos aquí en este fuerte, vale, en este fuerte del nether, esta fortaleza y la verdad es que bueno, respecto, sin tener en cuenta la hostia que me han metido, el Wither ese el esqueleto Wither, lo estoy haciendo bastante bien bueno, en el anterior episodio lo dejamos justo aquí delante, por lo que si, no me he movido obviamente, esta serie es todo dentro de cámaras para que podáis ver todo el transcurso y no sé si, obviamente yo no sé si voy a matar el dragón finalmente no sé si, siquiera si voy a poder llegar a abrir el portal, vale siempre puede pasar un imprevisto entonces lo que más me preocupa actualmente es que tenga la espada de hierro así tan tocada, la verdad pero bueno, vamos a estar cogiendo por aquí más cuarzo para chetarnos un poco un poco más y así subimos un poco más de experiencia lo que voy a hacer va a ser acumular experiencia a tope con un desgraciado porque es lo que estoy comentando ahora mismo, vale básicamente por el simple hecho de que o sea, no tengo libros vale, he venido demasiado rápido al Nether pensaba que sería encontrarme un fuerte y conseguir verrugas del inframundo pero por lo que estoy viendo aquí en este fuerte no veo nada o sea, hemos encontrado en el anterior episodio ya sabéis que encontramos un spawner bueno, dos spawners de blazes creo y claro, ahora estamos aquí dándolo todo pero que creo que ya lo hemos descubierto todo ¿me entendéis? entonces bueno, una vez hecho toda esta presentación aquí de dos minutos ahí, todo guapa recordad que si bueno recordad que si os gusta esta serie os podríais suscribir dejad un buen me gusta ya sabéis que apoya apoya mucho al canal vale sobre todo la suscripción y sobre todo cuando pincháis en los anuncios eso apoya aún más muchas gracias de verdad y bueno, ya sabéis que si queréis más más vídeos simplemente comentad apoyad compartid los vídeos si es que os gustan y si no pues os jodéis y os coméis los vídeos enteros entonces espero que os haya gustado este spam aquí todo rico y vamos a seguir con nuestra queridísima serie de Minecraft esta serie también la quería dedicar un poco así a charlar ¿no? entonces la verdad es que actualmente os voy a decir mi situación ¿vale? ya que estáis en mi vídeo pues os cuento mi vida os jodéis la escucháis ¿vale? si no te gusta te vas sería fácil y las que si es como si es como pierdo los suscriptores chavales entonces ahora mismo llevo como 5 días sin subir vídeo ¿vale? mi último vídeo ha sido el de Skyworks Competitivo el de episodio 5 no tengo el 6 aún grabado todo hay que decirlo lo siento sé que es una serie que le estáis dando bueno es la serie que más apoyo le estáis dando después de la de Survival que o sea juntándolo todo y haciéndola a media ¿vale? la de Survival tiene más apoyo déjame el plástico entonces claro no tengo el sexto vídeo de Skyworks ¿vale? aunque tampoco tendría mucho sentido mira un spawner de Blazes tampoco tendría mucho sentido subirlo después de de que el último vídeo fuera el quinto ¿no? porque subir el quinto y luego el sexto sería como que este es un canal solo de Skyworks pues no entonces tengo el vídeo de ojo que se nos lía vale digo que nos encarcelamos aquí a solas con un Wider Skeleton y esto no vale nada pues eso ojo perdón tengo el quinto o sexto el sexto vídeo de de mi mundo ¿cómo decirlo? mi mundo Survival ¿vale? mi Survival técnico ojo porque estos nos van a dar madre mía me han dado la primera ojo vale mucho cuidado vale bien pues eso tengo el vídeo de Survival grabado aún no lo he subido y espérate dios me ha dado una escalofría y todo y por otra parte también tengo bueno estoy grabando este vídeo y por otra parte creo que tenía sí un vídeo de Diablo 2 ¿vale? entonces claro hace una semana que no subo una semana madre mía hace una semana que no subo vídeo de Survival 5 días que no subo uno de Skyworks y un mes sin subir Diablo 3 perdón el segundo episodio de Diablo 3 perdón he dicho Diablo 2 mis disculpas pues claro lo lógico sería subir primero Diablo 3 pero no sé muy bien lo que hacer porque claro como llevo un mes sin subir la serie me gustaría subir el vídeo de Diablo 3 luego subir otro y otro y otro ¿sabes? y volver a bueno volver no reactivar lo que vendría a ser la serie tampoco quiero hacer aquí una serie en plan que no tengo prisa con esa serie la verdad la voy a hacer tranquilamente tengo otras cosas más prioritarias como sería por ejemplo esta serie que sería prácticamente una serie cortita lo que os he dicho antes prácticamente en 20 episodios esto ya más o menos ya lo tendríamos teniendo en cuenta que soy yo el jugador vale tal vez otro jugador lo cojas y en dos horas ya se bueno ha reventado el dragón lo ha hecho pedazos le ha empotrado contra la pared le ha dado un rodillazo y todo eso ya sabéis vosotros ya me entendéis entonces bueno la verdad es que sí más o menos unos 20 episodios voy a intentar durar menos vale tampoco me parece mucho la verdad si al fin y al cabo estamos aquí de charla así de tranquis entonces claro no sé muy bien lo que subir yo supongo que voy a subir el de espérate yo supongo que voy a subir primero el de survival o el de este sí el de survival voy a grabar uno de skywars o de algún tipo de modalidad así minijuego pvp o alguna cosa así y luego por otra parte no sé voy a subir el vídeo del diablo 3 que no dices o sea para algo lo he grabado ¿no? pero bueno entonces estoy por aquí últimamente quería hacer algún que otro vídeo editado pero a ver que se nos está liando se nos está liando y la verdad es que no sé no sé muy bien como veis llevo un par de meses sin hacer el resumen del mes en plan diciendo qué tal ha ido el mes y qué voy a hacer en este futuro mes pero bueno es lo que hay vamos a o sea lo tendría que hacer sí lo hago no en fin voy a estar cogiendo estas setas para luego hacerme un cuenco de champiñones que la verdad es que nos va a ir súper bien para bueno para regenerar vida y para tener comida porque mejor cogerlo ahora que no luego cuando estemos desesperados ahí andando porque tenemos tres muslitos y no tenemos comida en todo el inventario ¿vale? entonces pues eso estamos subiendo de nivel con la coña ya somos nivel 26 no está nada mal pero bueno yo supongo que cuando estéis viendo este vídeo ya alguno de todos estos vídeos que he mencionado ya los habré subido ¿vale? espero porque si no madre mía si este es el primer vídeo que he subido os acabo de decir aquí todos los vídeos que vais a tener en este mes bueno este mes seguro que lo subo pero si os acabo de decir prácticamente todos los vídeos que voy a subir sí o sí en este mes obviamente voy a intentar subir más es verdad que el mes de ahora mismo estamos en mayo ¿verdad? si es verdad que el mes de abril no he subido demasiado contenido ¿no? que yo recuerde estoy buscando los no sé cómo se llama cuenco de champiñones este mes de abril creo que no he subido prácticamente nada sinceramente no sé si o sea he subido el vídeo de survival ¿no? si mal no recuerdo el de la granja de que por cierto si no habéis visto si no habéis visto estos vídeos los tenéis en mi canal obviamente simplemente os tenéis que suscribir o entrar en mi canal ¿vale? he subido el vídeo de skybox competitivo la granja de algas otro vídeo de skybox competitivo creo recordar el vídeo del world record y otro vídeo de skybox o sea tres vídeos de skybox uno de survival y otro de world record el world record lo he hecho de verdad por cierto que bastante bien es un vídeo bastante apoyado actualmente tiene 150 o 145 o una cosa así de visitas o sea que muy bien me ha sorprendido bastante como ha ido y bueno pues los vídeos de skybox también estoy muy contento sobre todo con el con el cuarto episodio que tiene bastante apoyo tiene 9 likes entonces muchas gracias y pues en este mes le estoy dando bastante a minecraft hardcore ¿vale? porque lo había dejado un poco así de lado y no no me gusta dejar las series de lado bueno lo dice el que lleva es que no sé si un mes un mes y medio un mes y medio sin subir diablo 3 tío paradins dudo que suba suba más vídeos sinceramente porque tampoco es que haya tenido ningún apoyo especial sinceramente o sea tiene vídeo 26 visitas y un 75% de o sea 3 likes y un dislike o una cosa así 4 likes y un dislike por lo que tampoco creo que valga la pena darle al paradins y pues eso básicamente tampoco tengo mucho más que decir creo que estos vídeos estos vídeos de hardcore los voy a usar así un poco para hablaros entonces si tenéis alguna idea sobre qué podía subir en el canal lo podéis decir perfectamente no tengo ningún problema yo seguramente la haga pero bueno también estaba pensando en plan creo que el skybox competitivo aunque no lo penséis me ocupa bastante tiempo ¿vale? porque o sea una cosa es lo que veis los vídeos que veis y otra es el tiempo que juego a ver si matamos este enderman que a ver si nos dropea una enderpearl ¿sabes? a ver se te transporta ah mira está aquí ¡vamooos! una enderpearl chaval puto amo pues eso claro una cosa son las partidas que vosotros veis y otra son las 200 partidas que me hago yo para tener esas actualmente tengo 440 wins ¿sabes? para tener esas 440 wins tal vez he hecho ¿qué? 1500 partidas bueno tal vez he exagerado un poco 1300 partidas ¿me entiendes? obviamente no las tengo todas grabadas pero quiero decir que fuera de cámaras tengo que jugar para mantener un poco el ranking para irme acercando más y más al podio por así decirlo mi intención no ser el primero sino llegar al top 50 mantenerme ahí durante un buen un largo tiempo vaya esa es la intención de Skywars competitivo este gas me está tocando las narices que lo sepáis ¡buah! que susto ¡holo! y encima le doy tío o sea la primera bola me ha ido justa pero es que esta aún más y le he reventado pues eso claro el vídeo de la verdad es que me he cebado un poco con el vídeo de survival o sea es como una hora y cinco minutos o una cosa así que dura el vídeo bastante apoyado también tengo que decir no sé si actualmente tiene debe tener unos no sé cuántos tiene creo que tiene nueve likes y muchas gracias se agradece o sea de verdad lo digo en serio y pues que sepáis que le voy a estar dando bastante a survival también ¿por qué no? si tampoco tengo nada mejor que hacer entonces ha sonado muy triste eso chicos lo siento entonces a ver ahora mismo estamos farmeando y estoy buscando un fuerte nether ¿vale? básicamente es lo que estamos haciendo actualmente lo digo por si alguien se lo está preguntando también había pensado hacer algún que otro sketch de Minecraft pero no sé no sé muy bien cómo hacerlo la verdad porque solo tengo un ordenador no sé si puedo poner distintas cuentas en el mismo ordenador y la verdad es que no sé si quedaría muy bien todo hay que decirlo ¿vale? no he hecho ni puta vida lo mayor que he hecho ha sido la parodia del Rich que tiene 250 visitas por el simple hecho de tener el nombre de un youtuber con un millón de suscriptores en el título ¿vale? a ver el vídeo si lo entiendes tiene su gracia si no no lo siento voy a intentar bajar por aquí metido tal cual a ver bajamos un par de bloques y a ver uy chaval me la estoy jugando ¿eh? me la estoy como se notan aquí las 500 horas de Skyward nada es coño pero bueno a ver subimos aquí vamos a picar el cuarzo estamos a punto de subir nivel 30 ya os he dicho antes que vamos a acumular los niveles porque me sale me sale más a cuenta que no volver al overworld y conseguir el cuero y todo me encanta que la lava no se actualice y se queda ahí bloqueada está todo guapo tenéis como actualizar esta lava pones un bloque al lado y ya se actualiza sola o lo quitas da igual entonces aquí más setas muy bien un crack una bestia un número uno del minecraft si señor estamos cogiendo setas aquí a tope a ver si encontramos otro fuerte estaría bastante interesante a ver ojo con con los slimes hace poco me mató un slime grande y me cagué en todos tal cual así de bonito diréis lo hice en serio si si lo digo en serio o sea me mató un slime grande que me hizo un combo un combazo tío o sea me dejó mal me dejó por el puto suelo o sea que me mató y yo pensando pero como he podido morir tío es que de verdad que es un slime es un slime tío como te ha matado este bicho y nada yo triste he cogido depresión estos últimos días me ha matado un slime un slime de nether tío un slime de magma o sea tío que me está diciendo que haces con tu vida no vamos que tuve que dar otro paseo esto me pasó en el survival tuve que dar un paseo bastante largo para encontrar mis objetos los cogí me volvió el el slime de magma me volvió a matar vale o sea no me había no me había dado cuenta no dado tiempo perdón a equiparme la armadura y tal y bueno estoy apuntando este enderman para que se teletransporte ahí ahí estamos y así le podemos matar vale ya sabéis que si tu miras fijamente a un enderman te persigue pero como que windows 10 va así sobre todo el tema de endermans lo hace pero vas más rápido bueno windows 10 y en el windows java normal también si te lo tienes que estar mirando o quedar mirando durante un buen rato por lo que prefiero apuntarle con el arco ya directamente viene solo entonces claro lo malo es que no sé muy bien cuánto tiempo llevo aquí grabando sabes tal vez me pasa un poco del tiempo pero bueno tampoco creo que pase nada la verdad a ver me dejas minar gracias maña eso ha caído eso ha quedado de pro no es por nada no es por hacerme chulo ni nada pero mira veis el slime ese grande me está dando asco o sea te lo digo así les he cogido asco o sea son seres inútiles que solo sirven para hacerte bloques de magma y ya está y bueno pociones de ignifugas que no las quiere nadie tío no las quiere nadie o sea en mi vida me he hecho una y no la necesito porque voy con full diamond y me puedo poner lo que me salga de los huevos en la armadura básicamente pero bueno vamos a darle aquí a tope porque es que mirar cuazo me pone mirar cuazo es lo que me gusta es lo que hago en mi tiempo libre creo que se nota bastante de hecho tengo práctica ya sabéis ahí agarrando el pico a dos manos y dándole duro a esta piedra blanca pero bueno a ver si encontramos ya un fuerte del nether porque estaría bastante interesante encontrar cofres con algo dentro por cierto en el en el vídeo de survival me acaban de reventar en el vídeo de survival el siguiente vídeo no va a ser un vídeo de va a ser un vídeo de exploración vale no voy a estar construyendo una granja no sé muy bien que granja construir actualmente creo que voy a hacer una de caña de azúcar pero la utilidad no lo sé no lo sé no me la preguntes vale no lo sé pero bueno yo puedo puedo hacer la granja de caña de azúcar la hago porque me sale de los cojones no va a ser una granja super productiva entonces hay que decirlo para qué para luego decir mira tengo un montón de caña de azúcar lo tengo que tirar porque no lo uso para nada entonces voy a hacer una pequeñita granja de azúcar o sea no va a ser a nivel de de la granja de algas que esa granja es estupenda o sea desde que la tengo aún no salgo ningún bloque para usar para conar combustible he encontrado ya por fin el fuerte aún no salgo ningún bloque para quemar el combustible sí que es verdad que requiere de mucho tiempo pero esta granja es de las típicas que te vas la dejas toda la puta semana y sigue ahí dándole que te pego ¿sabes? o sea es semi-automática pero que vamos que te puedes ir toda la semana y si le echas mucho combustible que bueno el mismo combustible que te produce la granja ya tú tranquilo pon un buen almacén eso sí porque si no se ve alguien que se le va a empezar a lo que vendría a ser va a empezar a perder un par de recursos ¿vale? unos cuantos solo unos cuantos pero bueno estaría interesante no quemarme con la lava la verdad porque la estoy viendo aquí es una tentación a ver ojo con este blaze ojo que no nos mate madre mía pvp épico increíble ha sido difícil una gran batalla hemos perdido muchos soldados en ella y la verdad es que a ver si encontramos ya las verrugas del infierno tío porque es que no sé cómo se llaman verrugas infernales es que no sé no queda es que como bueno es como lo de antes ¿no? el slime de magma el slime infernal o sea slime del nether la verdad es que dirás hay hay verrugas en el overworld ¿no? en el mundo normal no pero se llaman verrugas del nether porque me salen de los cojones una vez comentando esto que no me importa nada vamos a proceder a buscar lo que vendría a ser bueno claro a buscar donde busco ¿sabes? buena pregunta buena pregunta vale vale esta base es bastante grande ya sabéis que en cualquier momento si nos caemos de esta forma y nos caemos en el puto suelo estamos muertos ¿vale? y si morimos se termina la serie de nada chicos vale matamos a estos desgraciados y estaría muy bien usar el escudo vale luego me quejo de que se me desgasta la armadura pero si es que normal si es que si no usas el escudo y todos los golpes lo recibe tu tu buena armadura de iron pues es lo que pasa tío te jodes vale increíble me he golpeado no me he quitado vida bueno me he enterado el hipo esto no mola nada en fin somos nivel 32 no se muy bien en que momento hemos subido de nivel pero bueno es que ya la adicción sabes ya me hace estar inconsciente a la hora de picar cuarzo es lo que tienes lo que tienes lo siento chicos es que mis horas minando cuarzo sabes se ven relucidas en este tipo de episodios ya sabéis entonces a ver he escuchado por la derecha un mob no le he hecho ni puto caso pero bueno vale no había ningún mob muy bien estás sordo increíble ya estás en las últimas tío te haces viejo ya escuchas cosas te las imaginas ya déjalo tío déjalo porque deja el minecraft te está influyendo en tu salud tío esto no puede ser bueno nada minar tanto cuarzo es perjudicial para la salud snifártelo aún más esta montura es que no sé si cogerlo dejó la mesa de encantamientos vale perdón lo siento de verdad no voy a volver a hacer ese tono nunca más perdón acabo de dejar 48 huesos madre mía madre mía armadura de caballo de diamante que bueno luego no no tengo montura también os lo digo pero bueno buah como lo he reventado tío ojo el blaze este que nos haría aquí en un momento bueno 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 eh 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 chavales 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 y encima viene este ah vale digo tomar por culo otra vez estoy yendo demasiado rápido pero bueno buf lo siento se me ha ido se me ha ido la espada es que esa fila de dos sabe si piensa por si sola vale queda ahí un esqueleto hombre pues ahí hemos estado a puntísimo de morir eh no me ha hecho ni pizca de gracia venga doble doble toque ahí estamos me he quedado a gusto nivel 33 eh uff no se me acaba de romper la espada buah que te maten con un pico de eficiencia de dos debe ser muy triste eh yo lo siento por ti tío pero es lo que hay hay que joderse la vida es así vale a veces te da flores y luego te las quita no era así pero me da igual vamos a encantar esta espada porque se lo merece aspecto ignio y me cobras tres niveles claro es que cobrarme tres niveles es de de ser un capullo que tienes para mi buah buah madre mía me encanta que cambien los buf buf diréis como estás aplaudiendo mientras juegas no voy a contestar esa pregunta vale no voy a no voy a responder lo que he hecho porque es de subnormales pues me gasto tres niveles en esta puta mierda si me me acabo de gastar tres niveles de nivel 33 a nivel 30 para conseguir maldición para los altropos 2 y aspecto línea 1 y derribar 1 me siento bastante tonto ahora mismo creo que no lo debería haber hecho me arrepiento de ello diréis ¿por qué te arrepientes tres segundos después de haberlo hecho? sé que no lo tendría que haber hecho pero bueno la curiosidad ha podido conmigo por fin en cuanto a las malditas verrugas del infierno nos damos primero al blaze porque sabía perfectamente que el esqueleto este no puede salir va a derribar ese empuje no sé por qué cambian los nombres estos desgraciados se les da muy bien tocar los huevos a los creadores de minecraft pues nada adiós a esos tristes bloques vamos a coger un poco más porque no tenemos suficiente con no tenemos suficiente con 10 ¿sabes? necesitamos más a ver increíble cofre nada, nada, nada nada, nada es que no se puede comparar esto es es que esto es para pros tío voy a coger la grava claro es que qué tío tío voy a poner aquí un par de hornos y voy a quemar todo lo que pueda para ahorrar espacio entonces ¿qué quemo? me da quemo esto y así ahorro uno de espacio y voy a distribuirlo por todos los hornos entonces voy a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado mucho si es así deja tu un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós a ver si matamos ese dragón ya chavales 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 chavales